bueno para la flor vamos a agarrar nuestro hilo y aguja con el que tú te sientas cómoda del largo del hilo y vamos a agarrar 12 mostacillas de color negro aquí van 3 6 9 y 12 asegúrense que sean las 12 porque luego este luego no les va a seguir les va a salir entonces agarramos las 12 las llevamos casi al final dejando un poquito de nuestro hilo y vamos a hacer dos nudos de esta manera vamos a hacer un nudo sin cerrarlo y vamos a hacer otro así y ahora sí vamos a cerrar y como ven aquí nos quedan más circular bueno a mí se me hace mejor esta manera antes no me salía pero ahora sí entonces la hacemos así vamos a hacer otro nudo apretamos y vamos a cortar como por aquí así ahora vamos a agarrar 5 mostacillas de color negro y las vamos a pasar saltando una mostacilla de color negro si me lo sale de aquí voy a soltar esta y voy a pasar por esta de esta manera y nos va quedando así esto lo vamos a hacer 6 veces bueno en realidad 4 veces más y ahorita vuelvo bueno aquí ya la tengo 5 veces 1 2 3 4 5 y nos falta la última que sería la sexta y es la que vamos a poner ahorita la vamos a pasar por la que toca si mi hilo sale de aquí salto esta y voy a pasar por esta pero además lo voy a pasar por otras dos del siguiente pétalo así que serían por tres más de esta manera así por esas tres y nos queda así ahora volvemos a agarrar 5 mostacillas de color negro y las vamos a pasar saltando una o la de en medio o el piquito cuando le quieras decir saltamos esa y la pasamos por esta son 5 y nos queda así ahora agarramos una y la vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo que esta sería la primera la segunda sería por esta y nos queda así vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar 5 después una y lo hacemos 4 veces más bueno aquí ya lo tenemos 5 veces y vamos por la sexta igual a saltamos la de en medio el piquito así cuiden que su hilo no se les vaya a enredar si se les enreda poquito hay que desenredarlo para no batallarle este agarro una y la voy a pasar por tres este como son negras este se van a confundir poquito entonces identifican el piquito y la van a pasar por tres antes del piquito esta esta y esta de esta manera pasamos por esas tres antes del piquito y jalamos ahora que estamos aquí vamos a pasar por dos más nuestra aguja sin ninguna mostacilla así y vamos a agarrar tres mostacillas de color negro y las vamos a pasar por las tres de en medio que sería el piquito y las que están al lado del piquito así por esas tres le vamos haciendo así tres y la pasamos por las tres de en medio así esto lo vamos a hacer una dos tres tres veces más ya que vamos a poner la última solamente la vamos a pasar por la primera por a ver no sé si puedan ver pero este es mi piquito y la van a pasar por una antes de su piquito así y se cierra el círculo como ven mi hilo tiene que salir de bueno aquí si me siguieron el paso tiene van a estar en el paso correcto pero si no puedes seguirle hasta llegar a un piquito antes de un piquito como ven aquí tengo un piquito aquí tengo otro a uno antes que sería uno de estos o este y así después vamos a agarrar cinco mostacillas de igual de color negro las vamos a pasar saltando una así digo las vamos a si saltando una pero las vamos a pasar por dos salto una y paso por dos mostacillas así vuelvo a agarrar cinco mostacillas de color negro y la voy a pasar saltando esta y la voy a pasar por dos mostacillas así de esta manera y esto lo voy a hacer nueve veces más bueno aquí ya tengo las últimas cinco de esta vuelta y la voy a pasar saltando una y la voy a pasar por dos que serían estas dos y después la voy a pasar por otras dos de este pétalo de donde sale nuestro hilo por dos ahora voy a agarrar cinco otra vez cinco de color negro las voy a pasar saltando una voy a agarrar una mostacilla de color negro y la voy a pasar por la segunda del siguiente pétalo que sería esta así y vamos a hacer esto once digo diez veces más bueno aquí ya voy a poner la última este la voy a pasar saltando una tengo mis cinco salto una y la paso por la que sigue de esta manera agarro una y con esta vamos a cerrar nuestra vuelta la vamos a pasar por tres este identificamos el piquito y la vamos a pasar por tres antes del piquito de el centro hacia afuera así por esas tres y como ven queda al lado nuestro hilo al lado del piquito y así nos queda este después vamos a agarrar cinco mostacillas de color azul en este caso vamos a agarrar nuestro primer tono de nuestro primer tono de la flor que hicimos en mi caso es el color azul fuerte después del negro entonces vamos a agarrar cinco de su tono y la vamos a pasar saltando una y después agarramos dos mostacillas de color negro la pasamos por la segunda del siguiente pétalo o una antes del piquito como se quieran identificar ustedes la vamos a pasar por esta así y vamos a volver agarrar cinco y vamos a hacer lo mismo diez veces más bueno aquí yo ya puse se me pasó ya puse las últimas de este color que en total son doce y vamos a agarrar dos y las vamos a pasar por tres por dos de color azul y una de color negro así la de color negro es la que va a estar abajo de las dos azules así por esas dos y como ven ya se cerró nuestro círculo el centro de nuestra flor y aquí vamos a seguir con los siguientes tonos este vamos a seguir con el este nuestro segundo tono en mi caso es este y voy a y en esta vuelta vamos a estar utilizando este el color negro y nuestro primer tono entonces vamos a agarrar cinco de nuestro segundo tono la vamos a pasar saltando una de color azul de esta manera vamos a agarrar una de color azul de bueno del primer tono una de color negro y otra del primer tono así y la vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo en este caso así y esto lo vamos a hacer diez veces más aquí ya tengo las once y vamos a poner la número doce aquí ya tengo mis cinco la paso saltando una así y voy a agarrar una de mi primer tono una de color negro y otra del primer tono así y la voy a pasar por tres por dos de estas y por una azul fuerte así por esas tres y ahora vamos con el tercer tono este es mi tercer tono y en esta vuelta solo vamos a estar utilizando el primero y el segundo tono entonces agarro perdón solamente vamos a estar utilizando el tercer y el segundo tono agarro cinco del tercer tono ese es mi tercer tono este salto una y la paso por la siguiente ahora voy a agarrar a tres del segundo tono así y voy a pasar por la de color negro de esta manera nos tiene que quedar así agarro otros tres del segundo tono y la voy a pasar por la segunda del siguiente pétalo así y nos tiene que quedar así vamos a hacer esto diez veces más aquí ya tengo mis últimas cinco de esta vuelta salto una y se me olvidaba decirles que yo ya puse mi hilo este el video de cómo unir los hilos se los voy a dejar al principio pero tienen que procurar que cuando tengan el nudo no pasen por el hilo que ya está aquí por ese este tienen que pasarlo sin que pase por ningún hilo porque si no luego no no va a pasar y hacerlo con cuidado para que no se no se desbarata muy fácil pero hay que tener cuidado para no hacerlo este aquí voy a agarrar las tres del del segundo tono las paso por la de color negro sin que toque los otros hilos así vuelvo a agarrar mis otras tres aquí y la voy a pasar por tres como yo tengo el nudo este lo voy a pasar una por una para que no se me haga muy difícil entonces la vamos a pasar por estas tres por estas pero yo lo voy a pasar una por una y tratando de acomodar mi nudo así ya lo acomode y y de esta manera ahora vuelvo a agarrar cinco del mismo tono este del tercer tono y la voy a pasar saltando una y la paso por la siguiente salto esta y paso por esta así nos queda así agarro tres en esta vuelta solamente vamos a estar utilizando el tercer tono agarro tres y fíjense bien lo voy a pasar por la de en medio y también por la de en medio que sigue de estas este lo puedes hacer así como este pasas por una sacas tu hilo aprietas y luego pasas por la otra pero yo ya me acostumbre a hacerlo así la de en medio y la de en medio saco y aprieto que esas dos queden como más o menos juntas aquí vamos a apretar así para que se quedan como juntitas después vuelvo a agarrar tres del mismo color y la voy a pasar por la segunda del siguiente pétalo aquí apretando siempre para para que nos queden estas más o menos juntas o completamente juntas lo más que se pueda sin forzar demasiado porque si no se te puede romper y vamos a hacer esto diez veces más aquí ya tengo ay aquí ya tengo este pues once este este va a ser la número doce ya tengo mis cinco salto una y paso por la siguiente ahora agarro tres del mismo color y la voy a pasar como les dije por la en medio de estas dos y por la en medio de estas que sería esta y esta entonces lo paso así paso mis tres queda así y como ven estas ya quedan juntas antes estaban separadas vuelvo a agarrar tres y las voy a pasar por tres mostacillas identificamos nuestro piquito y lo vamos a pasar por tres antes del piquito una dos tres creo que ahí está el nudo que hice antes así que la voy a pasar así una por una aquí está mi nudo que hice ahorita la que la paso bueno ya lo pasé y lo pasé con unas pinzas porque no iba a poder con mis manos apenas si pude con la pinza entonces ya que pasamos por las tres que debimos de haber pasado nos tiene que quedar así y ahora vamos a agarrar el último tono en mi caso es el blanco vamos a agarrar cinco este vamos a a saltar una y pasamos por la que sigue así después vamos a agarrar tres del tono anterior y la vamos a pasar por la de en medio de estas tres de esta manera y ahora vamos a agarrar una de color negro y la vamos a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí así nos va quedando así volvemos a agarrar tres del tono anterior y la vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo que es esta así y así tenemos que hacer esto diez veces y aquí seguimos con las blancas tres del mismo color por esta una negra y así sucesivamente bueno aquí ya vamos a poner las estas voy a saltar una y paso por la que sigue agarro tres de este color la paso por la de en medio de estas tres que están aquí agarro una de color negro y la paso por la de en medio de estas tres vuelvo a agarrar tres de este tono y la voy a pasar por tres por dos blancas y una de las que están abajo así de esta manera y nos queda así esta vuelta ya nos faltan dos vueltas más este vamos a agarrar cinco del último tono en mi caso el blanco agarro cinco salto una y paso por la siguiente así agarro tres del mismo tono la paso por la en medio de estas tres así agarro ahora dos de color negro y la paso por la en medio de estas tres que están aquí y vuelvo agarrar tres de color blanco y la voy a pasar por la segunda del pétalo que sigue que es esta y vamos a hacer esto diez veces más aquí ya vamos a poner la última como ven agarro agarro cinco dos agarro mis cinco y las voy a pasar saltando una así de esta manera agarro tres del mismo color y la paso por la en medio de estas tres que están aquí abajito agarro dos de color negro y la paso por la en medio de las tres que están enseguida vuelvo a agarrar tres de color blanco y las voy a pasar por tres como estamos en el mismo color vamos a identificar nuestro piquito y la vamos a pasar por tres antes del piquito así y nos queda así este paso yo no sé ustedes pero yo ya llegué aquí y ya estoy bien lastimada no sé no no se ve ahorita pero cuando mojo las manos aquí tengo unas margotas porque aquí con este empujo la aguja entonces es me lastima mucho aquí y mis dedos me duelen por de tanto estar utilizando la aguja así que voy a buscar unas maneras de estarnos protegiendo los dedos porque la verdad es que si te lastimas demasiado ya no vas bueno si vas a poder siguiendo hacer tus trabajos pero con un poquito de dolor a mí ya me duele tantito entonces aquí le vamos a seguir este lo vamos a pasar por dos más dos de color blanco así sin nada nos queda así luego agarramos tres mostacillas de color blanco las pasamos por las tres por la de en medio de las tres que están aquí abajo así y vamos a agarrar tres de color negro y las vamos a pasar por la en medio de estas tres vuelvo a agarrar tres de color blanco y las voy a pasar por las tres de en medio una dos tres por esas aquí tú puedes ir manipulando tu aguja y tu flor para que no esté sacando y metiendo a ver si puedo como por decir así por esas tres y así sucesivamente vamos a ir haciendo tres blancas tres negras tres blancas tres blancas tres negras y así sucesivamente como ven aquí ya voy a terminar pongo mis tres aquí en la en medio de las tres que están aquí abajo agarro tres de color negro y las paso por la en medio de estas tres que están aquí al lado y ahora si vamos a agarrar nuestras últimas tres y la vamos a pasar únicamente por una que sería la segunda del siguiente pétalo es la primera y es la segunda aquí vamos a hacer un nudo pasamos nuestra aguja por la mostacilla y vamos a hacer otro nudo y así nos queda nuestra la parte de atrás de nuestra flor y este ahora vamos a pasar nuestra nuestra aguja por todas las que tú quieras hasta llegar a una de estas negras que están aquí una de estas y nuestro hilo tiene que salir de aquí para acá o sea que mi aguja tiene que estar en esa dirección yo la voy a pasar por estas que aquí le voy a seguir para abajo para irme parejo por todas estas y por estas dos que están aquí y ahorita les enseño como me va a quedar a mí bueno ya que lo tenemos aquí se me había pasado pero este tenemos que agregar otras mostacillas que van aquí en el centro de estas dos que están pegadas como ven va uno uno dos y tres aquí nos falta otra y los mandé hasta acá pero este podemos pasar nuestro hilo por estas para llegar a esta entonces lo voy a hacer y ahorita se los voy a enseñar aquí ya salgo de las que les dije salgo hacia la derecha mi hilo sale hacia la derecha y vamos a agarrar una mostacilla de color negro y la vamos a pasar por la siguiente mi hilo sale de esta y la voy a pasar por esta lo primero lo voy a pasar por uno ok para decirles bien así y como ven ya nos queda así completo una una dos y tres y en cambio aquí nos falta esta entonces vamos a pasar nuestra aguja hasta volver a llegar aquí para después poner una y así sucesivamente después de que pongamos esas todas vamos a a poner nuestro hilo en una de las que están aquí abajo y ahorita les voy a enseñar cómo muy bien ahora sí vamos a salir de esta del que está abajo ya que hayamos puesto todas estas en total son doce ya que por ejemplo que hayamos puesto la última vamos a pasar solamente por dos bajamos a esta después a estas hasta llegar aquí este si tú no entendiste porque siento que no lo expliqué bien lo puedes pasar por donde tú quieras hasta llegar a una de estas ahora sí aquí termina el video esta que va a ser la primera parte y la segunda parte luego la voy a subir y espero que me manden fotos de sus resultados al grupo que está en el link que perdón que está en la descripción del video el link